Texas Boombox te ofrece para tu troca la aplicación a presión de Bedliner, la protege contra cualquier tema y uso rudo, fácil de limpiar, garantizada de por vida, además, leds para tu troca de SUV, también step bars y truck roller shoulder, y muchos accesorios más, todo para ese look rebelde, Texas Boombox, búscanos en Facebook o en texasboombox.com